que es el que va a hacer que ganemos alguno de nuestros equipos latinos, ya sea Colombia o México. Pero bueno, vamos a darle una patadita al balón y vamos a ver las temperaturas. Tenemos Los Ángeles máximas de 79, mínimas en los 60 grados. La condición actual en estos momentos, recuerde que el segmento del tiempo es presentado por Zocal Toyota. La condición actual, como les venía diciendo, temperaturas dentro del marco de los 60 y 70 grados, pero ya estamos viendo estos cielos completamente nublados y esto podría haber sido consecuencia de la tormenta tropical que está allá en Baja California y está haciendo algo de estragos en estos lados. Por lo menos sí está causando algo de mejoramiento en la sequía en la parte de Phoenix. Para el Mundial de Rusia 2018 también les tengo las temperaturas allá en Rusia. Van a estar las temperaturas en 26 grados y 15 grados completamente despejados en la mañana y en la tarde entre el partido de Alemania y México. Así que si usted se encuentra allá en Rusia, prepárese. Seguimos con el pronóstico para el Día del Padre que nos muestra que aquí en Los Ángeles, en California, se va a mantener un poco seco. Así que prepárese porque va a tener algo de molestias también. Se va a mantener la temperatura más agradable de lo que estaba antes. Antes llegaría casi a los 100 grados. Este fin de semana baja 20 grados la temperatura. Hacia el este vemos bastante inestabilidad en el resto del país y basta mantener dentro del marco de los 50 y 60 grados. Y también tenemos el pronóstico de dos días para las playas. Si se está pensando ir a las playas, pues le cuento que será el día perfecto a celebrar este partido. El domingo para el sábado tenemos 69 grados mínimas de 61. Y domingo día del padre tenemos 71 grados como máxima y mínimas de 59. Les deseo a todos los padres.